Hola amigos, ¿qué tal? Tigre recortó cómo jugar al fútbol en el debut de Roberto Dante Siboldi como entrenador y vencieron 5-0 al Motagua para avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF, donde Jinak brilló con un doblete. Ahora los dirigidos por Siboldi enfrentarán al Club León en la siguiente ronda, un duelo que abrirán como locales y cerrarán de visitante, según el criterio de puntos del certamen. A continuación escuchemos la reacción de la prensa hondureña. Tiro, así de fácil. Es mentira que Ruller ha sido figura en ese partido, es mentira que Ruller por Ruller no está perdiendo por más de un gol el equipo Tigres. Yo no sé si Alejandro está viendo el mismo partido que vio, que gracias a Ruller, en dos o tres tapadas que ha hecho intervenciones importantes, Tigres no ha podido superar. Ahora, ¿cuántas ha sacado el cancerbero de Tigres? Alejandro, no sé si estamos viendo partidos diferentes. No, no, Hugo Mán hasta ahora no ha tenido creo que ninguna intervención así. Hubo una jugada al inicio del partido, creo que los primeros dos o tres minutos, que creo que el que se entra la pelota es con Ángel Delgado, por ahí Iván López intenta acabezar, pero se va cerca del marco y es la única, creo que tal vez la más clara que ha tenido. Y esta aproximación que tuvo también al arranque del segundo tiempo, pero de lo contrario no, no ha habido aproximaciones más previos. Sí, pero Límber Mar dice que este es un partido inteligente. O sea, no sé qué es. Tenemos gente en línea, trabaja de Límber Mar. No, me refiero, me refiero a un rato inteligente que por lo menos no va perdiendo ni dos ni tres por cero. A eso me refería. Gracias a Ruller. A eso me refería. Gracias a Ruller. Como usted todo el tiempo, viendo el partido, de otra forma, que tiene una campaña en contra de Motagua. Hola, buenas noches. ¿Quién nos hable de dónde? Aló, yo mi nombre Hernán, le hablo, le hablo, le hablo aquí, ¿de qué te hablo yo? ¿De dónde? Don Hernán, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, mire, yo estoy viendo el partido, mire, ahí me llegaba de Motagua, me hubo un trazo ahí, pero esto no fue tenido. Una vez, una vez llegaba nada más, y esto no fue nada privado. Sí, o sea, han llegado varias veces, las veces que hicieron, pero Motagua no. Bueno, pero o sea que no. Usted, Alejandro, Xochitl y yo, estamos viendo otro partido del que está viendo Limber, entonces. Yo no sé cuál partido está viendo Limber, y Motagua no ha llegado contra Ligo. Muy bien, muchas gracias. Pero como no podemos hablar de eso, dice Limber Omar, porque aquí el único que está en la lista es él. Y creo que el problema es que Limber, me imagino que se refiere un poco también al partido inteligente en defensa, pero la verdad es que ni siquiera ahí, porque como él lo hizo en Rafa, la verdad este partido no está con una ventaja más, más honcha, porque Jonathan Rivera está en la portería. Ahora, no sé, no sé, no sé qué es lo que quiere Alejandro, Xochitl y Don Rafa. Es que quiero que no. No, perdita, permíteme, no, permíteme, permíteme hablar porque ya hablaste, permíteme. No, 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 permíteme, Alejandro, permíteme, Alejandro. No, 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 permíteme. Sigue usted. No, 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 uno cada uno, primero cada uno, pero si aquí vamos a estar, el programa lo vamos a estar. Diferente el partido, por ejemplo, contra Pachuca en Hidalgo, que Motagua sí logró cortar bastantes ocasiones en ataques, que incluso hoy lo que está haciendo Raúl Marcelo Santos, que me parece, y que por la banda derecha es el único que ha logrado neutralizar los ataques de Tigres. En Pachuca lo hizo también Marcelo Pereira, lo hizo Carlos Meléndez, creo que era Willy Deca el que estaba por la derecha. Es decir, era una línea defensiva que estaba al unizo en ese sentido, mientras que hoy contra Tigres, no, la pelota ha pasado bastante fácil, incluso por los costados. Cristófer Meléndez se amonestó bastante rápido y pudimos identificar, pudimos identificar cómo Cristófer Meléndez, básicamente los próximos 30, 15 minutos del que recibió el amarillo, no estaba alentando con la misma intensidad que tal vez en esos primeros minutos, o que nosotros habríamos imaginado por la condicionante también de que podía ser expulsado. Obviamente el cambio de la realidad de lo que se está viendo. Y decirle las cosas a la gente, lo que está pasando no es campaña. Yo si abro los micrófonos aquí, le digo a la gente que llame a ver qué tipo de partidos están viendo, si realmente Motagua está haciendo un partidazo a Tigres inteligentemente, a ver qué va a decir la gente. Y si no, los oyentes van a decir que toda la gente está contramatada por campaña. No, ni valorar. Creo que tenemos que ser serio cuando demos un punto de vista. Tenemos oyentes en línea. Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos, Ángel Giovanni de El Paraíso, El Paraíso. ¿Cómo están ustedes? Gracias, aquí estamos, al pie del cañón. ¿Y usted cómo va, Ángel? Bendecido, con todo tipo de bendición, viendo el partido de Tigres, Motagua, y la voy a ver la razón, Adelín Berpérez, sobre lo que él está descifrando sobre el parado de Motagua. En efecto, también Ruyere es parte de Motagua, por lo cual hacer parámetros, es bien difícil, porque al menos el Olimpia ganó en su cancha 4 a 1. ¿Qué haya perdido allá? Es igual. Es igual, porque aprovechando la coyuntura del marco. ¿Cómo va a ser igual? Olimpia ganó su partido del marco. Oigan bien. No, esos son los análisis que no tan sesuros. Respeta. Dejé que no hable. No me gusta que lo interrumpan, así que respete. Miren, Miento, Olimpia ganó en San Pedro Sur, Alejandro Xochitl. No, 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 comparto. Así es. ¿Ganó su partido del Olimpia en San Pedro? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y nada que ver? Olimpia con su rival, don José. Exactamente. A esa vez me refería yo ahorita al comentario, se sube de honrar. Olimpia queda eliminado, oiga bien, Olimpia queda eliminado por diferencia de goles. Porque cada uno ganó un partido, tres puntos en su casillero. Oiga la diferencia. Tres puntos en su casillero cada uno. Por diferencia de goles, no pasa. Increíble lo que estoy escuchando. Sencillo. Ahora, Motagua pierde sus dos partidos con Tigres. Uno de local y el que está perdiendo de visita. No es igual el panorama. No es parecido el panorama. No engañemos a la gente. No le queramos vender a la gente cosas irrisorias. Pretender decir que el mismo ridículo, no. Olimpia ganó 4-1 de local. Que allá fue a perder por el mismo marcador, es otra cosa. ¿Pero cuál era el panorama que le ponían a Motagua cuando decidió enfrentar a Alto Luca? Alto Luca. Al Pachuca, quiero decirle. No, pero es que está hablando de otra cosa. Estamos hablando de hoy. Si usted era uno que decía que el Motagua hasta ahí llegaba, ¿entraba? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Varios decíamos, de hecho, varios. Nadie le daba a Motagua en esta siguiente ronda. Nadie lo daba a Motagua. Nadie. Entonces, mire, yo si estoy equivocado. No, no, dígame si estoy equivocado. Que Olimpia ganó su partido de local y lo perdió de mi cita. No, y de qué le sirve que haya ganado. Bueno, igual le pregunto yo. ¿Le sirvió a la España que haya ganado? Son historias distintas. Bueno, pero de que en España ya sabía que estaba perdido porque venía de perder 5-0 y allá. Por eso le digo, pero ganó del local. Don José, ganó del local. Eso es lo que usted no quiere comprender. Sacar ventaja jugando como local. No, pero es que. En España, independientemente que le hayan clavado 5, ganó su partido de local. Don Rafa, pero lo que usted. Don Rafa, lo que usted no entiende. Sacar un resultado. Don Rafa, lo que usted no entiende y lo que le está queriendo decir, don José, a usted. Ya a ratos, pero como a usted es difícil hacerlo entender. Sí, claro, porque aquí lo único que entiende es usted. No, 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 no es eso. No, no es eso. Es que es increíble como Olimpia de nada le sirvió ganar 4-1 acá. De nada le sirvió. Si teniendo prácticamente la clasificación en las manos, se la dejó arrebatar. No, no, no confunda a la gente. El análisis de Olimpia de Olimpia de Olimpia es diferente. Estoy equivocado. Totalmente errado. Perdón. Disculpe, llame a alguien que Montagua al minuto 82 pierde 3-0 ya. En el partido que según Olimpia de Olimpia es inteligente, Montagua está perdiendo 3-0. En el global son 4-0. ¿Verdad? Así es que, y como dice Lindberg, esta es una campaña. Dar el resultado y darlo general es una campaña. ¿Con qué satisfacción lo dice don Rafa? No, señor. Bueno, pues, ¿de el marcador usted con que se haya equivocado? Con cómo se llena la boca, Montagua en el global 4-0. Don Rafa. ¿Y en el global Conte? No, no, en el global Conte es. En el global Conte. 4-0. Bueno, si usted tiene alguna mentira. Además es que uno tiene que informar acá, pues. Aquí yo no vengo con la camisa de fanático, ni la camisa del amiguismo. Yo aquí soy un comentarista, un analista, un crítico. Ese es el éxito de Línea 3. Pero si usted, a todos ustedes, por todo revienta cuentas. Vamos a ver ahora cómo le explican a los Montaguenses que Montagua fue un partido inteligente allá en el volcán. Lo que le decía Xochitl. Que soy inteligente es, a todo el mundo lo deja así sorprendido. Dije yo, inteligente hasta el momento. Así dije yo. Ahora, hasta el momento. Xochitl, ¿lo dije así o no? O Alejandro, si está en línea. Pues ahí está, hombre. Porque usted no nos deja hablar. No, usted. No, yo no. Yo no es igual que usted. Yo dije hasta el momento, haciendo un buen partido, inteligente, Montagua. Entrando sobre el programa, dijo así. Pero después, pero después, lo repitió y no lo... Bueno. Sí, porque va perdiendo tanto el programa. Sí. Sí, entonces el programa. Ahora ya tenemos un marcador de 3 por 0 en este partido, 4 por 0 en el global. Ahí creo que ya podemos finalizar en que realmente un partido inteligente no creo que sea. Porque en el segundo tiempo arriesgó Janín Romedina. Ya cambió la forma, el sistema con el que había ingresado los primeros 45 minutos, donde Alejandro sigue cerrado, que no era una línea de 5. Oye, de 3. No, usted sigue cerrado y quiere una línea de 5 y estoy educado. 4 por 0. Llegó el cuarto para Tigres. Pierde Montagua 4 a 0. Se cayó el equipo azul en la segunda parte. Trató de arriesgar el miembro de Medina más. Y se trae 4 de México el equipo. Montagua, ya falta que de 2 minutos, más lo que pueda añadir el árbitro central. Otro de los temas antes de irnos. Ah, tenemos pausa pendiente, ¿verdad? Bueno, cuando regresemos tenemos una pausa pendiente, que con mucho gusto se la vamos a atrasar a todos nuestros oyentes, porque la... ...para mejorar el desempeño. ...se hace ese hinchazón. Pero... ...muchas... ...todos juntos... ...buenos hijos... ...es necesito para realizar... ...que no cumple... ...línea de... ...línea... ...goles al 81, al 88 y ahorita el 90 está... ...de 81 a 22, 31, 31, 48. Y sea parte del único programa original de debate en materia deportiva. Línea de 3. Estamos ya en la recta final del programa. Línea de 3. Resultado final, Alejandro, del partido. El 5-0 termina ganando Tigres, Don Rafa, en los últimos 10 minutos. Motagua recibió 3 goles al 81, al 88 y ahorita el 90 también cayó. El 5-0 y con un marcador global de 6-0, Tigres elimina a Motagua. Pasa a las semifinales donde va a enfrentar a León y... ...tenemos asegurada en la gran final de este torneo de Coca-Cola... ...una final de un equipo mexicano y un equipo estadounidense. Porque la primera semifinal la compone Philadelphia Union, junto con Los Ángeles FC... ...es decir, asegurado un equipo de la MLS. Y la segunda la componen Tigres y León de la Lía MX... ...y también ha asegurado un representante mexicano. Muy bien. Yo creo que con esto se confirma que el único equipo que ha llegado a semifinales... ...es el Olimpio, Alejandro. Correcto. Bueno, incluso recordemos que Motagua fue la primera vez... ...que avanzaba de primera ronda en cualquier torneo de Coca-Cola... ...que había disputado. Entonces, sí, no recuerdo si Real España avanzó... ...por primera vez de primera ronda en torneo de Coca-Cola... ...hasta en salida, la edición pasada de la Lía de Coca-Cola... ...después de, si no me equivoco, 20 años. Espero que se saque ese dato después de que avanzaron de primera ronda de ese torneo. Pero sí, tenía bastante tiempo de no avanzar en un torneo internacional del área... ...y el Maratón no recuerdo exactamente cuándo fue la última vez que se logró. Pero sí, Olimpia es el único que... ...por lo menos en los últimos 20 años ha llegado a semifinales más de una vez. Muy bien. Bueno, eso es para aclararle a un montón de gente, ¿verdad? ¿Cómo marcha este torneo de la CONCACAF con los equipos superiores? Don Rafa, debes saludar a un gran amigo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!